Muy buenos días, distinguida concurrencia, diputadas y diputados de esta dieciochoa legislatura, licenciada María Cristina Torres Gómez, secretaria de gobierno y representante de la gobernadora del estado, y licenciado Aiden Cebada Rivas, presidente del tribunal superior de justicia. Gobernar es mandar con autoridad, legal y moral. Es guiar, dirigir el gobierno. Es también darle a este una visión de estado y esperanza de un mejor destino para los gobernados. Gobernar es ser congruente entre lo que se dice y lo que se hace. No se puede tener gobernabilidad a largo plazo comunicando con otros datos. Vengo a este recinto representando a Movimiento Ciudadano, con la voluntad de escuchar para contribuir a la solución tanto de los problemas urgentes como de los importantes que aquejan a nuestra entidad. Todos queremos escuchar qué es lo que hace este gobierno para resolver aquello que es urgente porque desquicia nuestra vida cotidiana. Queremos saber qué hace este gobierno para detener la inseguridad estatal que hoy reporta casi dos muertos por día. Evitar las inundaciones actuales y futuras de nuestra capital. Tener calles sin baches, avenidas limpias iluminadas en nuestras principales ciudades. Aumentar la producción agropecuaria y pesquera. Conservar la salud y belleza de la laguna de Bacalar y Holbox, joyas de nuestro patrimonio natural. Evitar los embotellamientos que retrasan y evitan el acceso a nuestra ciudad capital. Construir las obras sanitarias que eviten la contaminación del manto freático hoy ocasionada por los desbordados basureros de las principales ciudades quintanarroenses. Evitar la desaparición de personas pues en dos mil veintidós desaparecieron quinientas noventa y uno. En dos mil veintitrés la cifra aumentó a novecientos diecinueve y a mayo de este año ya llevamos mil doscientos trece. Esos son entre otros los temas urgentes. Pero también queremos escuchar sobre lo importante, lo estratégico, aquello que condiciona nuestro bienestar futuro. Necesitamos saber qué hace este gobierno para diversificarnos económicamente y reducir nuestra excesiva dependencia de la actividad turística. Qué acciones realiza para transformar nuestro crecimiento en un verdadero desarrollo que proporciona bienestar a todos y no sólo unos cuantos. Para evitar el crecimiento que hoy destruye nuestro patrimonio natural, cultural y a cambio sólo ofrece empleos mal pagados. Conocer lo que hace para ofrecer los servicios básicos a los grandes cinturones de miseria que hoy se han creado en las principales ciudades turísticas del estado y que son caldo de cultivo de las actividades delictivas. Cuáles son los proyectos de largo aliento para recuperar la grandeza de la gente del pueblo maya. Pues como dice Miguel Torruco y dice bien, los destinos más competitivos del futuro son aquellos que mejor conserven viva la riqueza de su patrimonio natural, histórico y cultural. Fortificar las capacidades de los mayas es invertir en el capital humano que diferenciará mundialmente al tren maya y permitirá a los nativos de esta tierra administrar por sí mismo su herencia histórica. Y también queremos escuchar qué es lo que está haciendo este gobierno para ofrecer un gobierno decente, efectivo y honorable. Las acciones violentas al inicio de labores de esta dictadura arrojan datos sobre el desprestigio de nuestra clase política y deben llevarnos a la reflexión a los que hoy somos gobierno. Decía Lord Acton desde mil ochocientos ochenta y siete que el poder tiende a corromper, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Los recientes resultados electorales con todo y la sobre representación sumada le dan a este gobierno el poder absoluto y espero tengan conciencia por su propio bien sobre la necesidad de tener contrapesos para evidenciar y regular los excesos a los que conduce el tipo de poder que hoy disfrutan. Es necesario mejorar, no empeorar las leyes abusivas de los gobiernos anteriores si queremos enriquecer nuestra democracia y nuestro gobierno. Y ojo, no se reduce la corrupción alargando los periodos de las fiscalías para evitar sean sancionados en el futuro los que hoy gobiernan, pero también para mantener dominado al siguiente gobernante. De hecho, la empeora. Son verdaderamente lamentables las decisiones que tomó el Congreso local el pasado fin de semana con la ausencia de aquellos que no fuimos avisados con la debida antelación para acudir a la sesión. Concluyo señalando que aunque el presupuesto estatal no ha dejado de incrementarse, el rezago social tampoco ha dejado de aumentar. En el dos mil veintitrés, un presupuesto superior a cuarenta y un mil millones de pesos, pero únicamente se asignaron para la obra pública un poco más de seiscientos treinta y nueve millones de pesos, es decir, solamente el uno punto cincuenta y tres por ciento del presupuesto total. Sin presupuesto para obra pública no se reducen los cinturones de miseria. Vivimos, sin embargo, tiempos de oportunidad. Tenemos una gran inversión en obras trascendentales del gobierno federal y el crecimiento del presupuesto estatal en dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro ha sido en promedio superior al trece por ciento, mientras que el crecimiento poblacional se ha reducido a un tres punto cinco por ciento anual. Se debe aumentar el presupuesto de la obra pública estatal para resolver los los rezagos y avanzar hacia el desarrollo sustentable que necesita Quintana Roo. Hago votos de que el crecimiento presupuestal del estado se use primordialmente para atender lo urgente y lo importante, no para desprestigiar a los que hoy gobiernan. Agradezco su atención.